Me dedico al negocio prohibido No me gusta mentir, soy sincero Compro un kilo y a veces ya dos Y lo voy vendiendo a como puedo Además soy mi mismo patrón Compro y vendo cada vez que quiero Los empleados de los grandes jefes Son los que hacen todo el movimiento Y les pagan con una migaja Cuando de millones ganan cientos El patrón gastándose la lana Y uno es el que se la anda partiendo Yo por eso mejorando solo Así gano mucho más dinero Tengo servicio hasta domicilio Para el que cliente no ponga peros Así debe de ser el comercio Ya lo saben verdad compañeros Por ahí nos dicen los boquiteros Nos apodan el cartel de Aquilo Pero gracias a todos nosotros Los de arriba han sobresalido Nadie te compra una tonelada Pa' ponerse a tomar con amigos Mucha gente critica mi vida Porque trabajo contra la ley Dicen que gano dinero sucio No lo niego eso lo sé muy bien Pero el dinero aunque esté muy sucio Quite el hambre y analícenlo bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!